Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues en mi afán por probar y probar cosas nuevas, os enseñé ya los gráficos de Merezca y de Berbaco que me había cogido, pues me quedaba una marca que no había probado y pues eso, pues he hecho los deberes y se lo he pedido a punto de cruz y arte. Os he dejado así el paquete para que, bueno, si alguna no la habéis visto, para que veáis la presentación, viene en una cajita, esta vez ya la he quitado, una cajita dentro del paquetito y vamos a abrirlo. Bueno, esto es también un boxing en directo, no he visto nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a romper. Y el primer gráfico que nos sale es este de la marca Letty Stitch. No he hecho todavía ningún faro, tengo alguno por ahí y la verdad es que, aunque ahora lo que el cuerpo pide es navidad, otoño, invierno, sé que más adelante me pedirá verano y como tengo tanto para empezar, digo, bueno, pues estos ya de cara a la primaverita, así que me apetezca, pues me parece ideal. Estos gráficos, mirad, os pone que es en asociación con Luca S, ¿vale? O Lucas, yo siempre digo Lucas, y utilizan también telas Veigar y los hilos Anchor, ¿vale? Anchor o Anchor, como queráis. En este en concreto está señalado, hay cruces enteras, o sea, cruces enteras, no, cruces a dos hebras y media cruz a dos hebras y punto lineal a una hebra, ¿vale? Este cuadro tiene esas tres variaciones y bueno, nos dice que es una ida 16 lo que lleva dentro, el color creo que es blanco, no lo sé, vamos, ahora lo vemos. Tiene 44 colores, el nivel no es muy complicado y la medida 24 con 17 y pues el gráfico pues es en blanco y negro, ¿vale? Este le podéis encontrar, mirad, como Leti 917 de Lighthouse y bueno, vamos a abrirle. Estos me gustan porque los cierres hasta que los empiezas, no tienes que guardarlos, aunque yo lo abra para enseñaroslo, lo puedo dejar así perfectamente porque no se rompe el plástico ni nada. Dejamos el plástico aquí y bueno, es un gráfico que yo creo que es sencillo, me da a mí que va a llevar bastante medio punto por el techo, por el cielo y yo creo que puede quedar muy bien, mirad que bien se ve aquí la gaviota. Qué bien, qué definida y bueno, pues nada, gaviotitas, un faro que está atardeciendo porque tiene las luces encendidas, la casita ahí con las ventanas abiertas, tiene que ser primavera, vamos, total o verano porque mirad como están las florecitas. Y bueno, pues este es un cuadro así motivo marinero que puede ser que a mi madre le guste mucho porque como ella tiene una casita en la playa, yo creo que este es un cuadro ideal para, bueno, o para colgar aquí en medio de Castilla la mancha, da igual, pero bueno, que es un cuadro así marinero. Vemos, sí, la tela es blanca, vale, la tela es blanca, ya hemos visto que era ida 16, lleva aquí la aguja. Bueno, está bien, está bien de tamaño, ni muy grande ni muy pequeño y bueno, aunque es cobertura total, yo creo que toda la parte de ahí del cielo va a medio, a media cruz, con lo cual se hará rápido. Yo hago todo muy rápido, aquí tenemos el esquema en blanco y negro, como vienen los de Lucas, súper grande, que me parece ideal, pero ideal. Es genial, vamos, bueno, viene pues con un certificado de garantía, me consta que ellos, tanto Lucas como Letty Stitch, si te falta algún hilo, tienes algún problema, ellos se hacen responsables, te vienen unas instrucciones. Entonces, casi todos los kits que últimamente estoy enseñando, recomiendan empezar por el centro, yo antes lo hacía así, ahora empiezo por una esquina, pero me tienta a volver otra vez al centro, se me hacía más divertido. Aquí viene como una especie como de simulación del esquema, aquí lo que es la carta de colores, nos viene el número que ocupa en la tabla, bueno, no, en los símbolos, si está hecho en cruces enteras a dos hebras, si está hecho en punto lineal, si está hecho a medios, ves, símbolo, media cruz, aquí lo pone arriba, y media cruz, todos estos, y el número del hilo, de anchos, y las puntadas que se dan de cada, de cada uno de los, de los colores. Aquí está el esquema, que ya os digo, es una pasada, como viene de grande, en blanco y negro, sin problema, no tiene mucho punto lineal este, eh, o sea, tiene, pero no, no es una cosa, mirad, no es una cosa exagerada, que esté por todas partes, está, está, va, está bien. Y lo que me encanta enseñar es la carta de colores. Mirad, qué cosa más preciosa, los hilos anchos tienen una suavidad, que me gusta muchísimo. Y aquí tenéis la carta de colores, de este cuadro tan precioso, evidentemente todas las florecitas y todo, pues es algo colorido, no es estridente, pero es colorido, muy bonito, me gusta muchísimo. Y vamos con el siguiente. Bueno, y el siguiente es... Este, qué bonito. Este es como si fuera un, yo digo, como la otra parte del faro. A la izquierda tenemos el faro y a la derecha, pues tenemos aquí la tienda de surf y, bueno, pues unas tienditas de playa, me parece preciosísimo. Las gaviotitas, los veleros, mirad que en las puertas, pues mira la sombrilla, que sí, la maca, precioso. Precioso, este con la puerta abierta, aquí con sus macetitas. Este tiene punto de cruz, o sea, cruces enteras a dos hebras, medio punto a dos hebras, exactamente igual que el otro. Y punto lineal a una hebra, lo mismo. Ahí da 16, es veigar, creo que también es blanca, y los anchor, 50 colores. El otro tenía 44, este 50, y parece mentira, parece que el otro es más colorido. Pues 50, hay un punto más de nivel de dificultad, y 24 por 24. El otro era 24 por 17, o sea, este es cuadradito total. Yo creo que pueden quedar los dos juntos muy bonitos. Y si lo buscáis, mirad, es Letty 905, y no sé, lo mismo, en asociación con Lucas, vamos a abrirlo. Acordaos, este plástico sí que se puede abrir y cerrar y volver a abrir. Y vamos a sacarlo. Vamos, primero enseñándolo así sin que no refleje mucho. Estos paisajes así veraniegos me encantan. Esos toldos de rayitas, no sé, me parecen preciosos. Lo dejamos aquí. Vamos a ver la tela, sí, la tela es blanca. Para que vaya, vamos, por lo menos para mí, va a juego con el otro. Es una ida 16. Verás, quito la agujita. Muy bien, tamaño cuadradito. Genial. Y voy a clavarle la agujita en otro lado para que no haga mucha marca. Esta marca es un... La aguja es un poquito gorda. Yo creo que es un 24. Y pues aquí tenemos los esquemas. Igual que el otro, no me voy a extender mucho, ¿vale? Esto no lo había visto. Mira qué curioso. Bueno, esto ya me lo estudiaré bien. A ver si viene aquí también la simulación. Sí, mirad, aquí viene. Aquí una foto entera. Pues para que veáis, mirad, está fenomenal esto. Porque aquí tenemos el dibujo, ¿vale? Pero aquí está ya con la cuadrícula. Entonces, tú puedes ver en la cuadrícula que estás, el color así en grande. O sea, si quieres empezar por el centro, vas a saber que el centro está aquí. Y vas a empezar, pues dices, mira, es rojo, pues voy aquí. No sé, a mí me gusta. Me gusta esta idea de ver en pequeñito con la cuadrícula. No para guiarte, evidentemente. Pero sí para ver en qué zona, en qué zona vas, a qué zona, no sé. Me parece una buena idea esto de la cuadrícula así. Aquí tenemos la carta de colores. Hemos dicho que este lleva 50, 50 colores. Y, bueno, pues ahí vienen los símbolos, lo que es cada cosa, el número de la carta de colores de anchor y la cantidad de puntadas que se dan de ese color. ¿Van en ascendente? Bueno, no, porque aquí hay un 67 y aquí no van por orden ni nada. ¿Veis? Por ejemplo, uno de los que más lleva es este, que es un color clarito, el 1424, que claro que es para, será pues para toda la parte de aquí y tal. Y, bueno, pues lo mismo, instrucciones, esquema perfecto, una maravilla. Vamos a los hilos. ¡Ay, qué bonitas estas tonalidades! ¡Oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Mirad, aquí lo que son los tonos crudos, que serán pues para la parte de abajo de como de la tierra, la arena, y la parte del cielo. Bueno, una de las casitas también lo tiene. Aquí hay un poco de todo, verdecito, teja, yo creo que es las casas, el suelo. Y van así mezcladitos, estos verdes de los arbolitos que hay por ahí, las plantitas. ¡Qué bonito, qué bonito! Me imagino que el de la casa, esta parte de la casa, esta, ese teja, será este. Quiero pensar, bueno, que no lo sé, que no lo sé y que tampoco me preocupa si es ese o no es ese. Pero bueno, mirad, este yo creo que sí que es el, la, ¡ay, madre mía! O la contraventana, pero bueno, que la sombrilla, se me bloquea. Y bueno, yo creo que precioso, ¿verdad? De verdad, probar un kit de estos de Letty Stitch o de Lucas por los hilos, porque es que es una pasada. Bueno, los esquemas igual, hay unos esquemas, ya le tengo echado el ojo a un par de formas de Letty Stitch, y de Lucas también le tengo echado el ojo, bueno, y de Merezca, bueno, 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 esto es una locura. No sé hasta dónde vamos a llegar, ¿eh? No sé hasta dónde vamos a llegar. Bueno, que... Hakuna Matata, vivir y dejar vivir, que os vaya muy bien, que disfrutéis mucho haciendo lo que hagáis, da igual que sea ganchillo, punto de cruz, puzles, leer, lo que queráis, pero siempre disfrutar mucho y hacerlo todo con una sonrisa, es fundamental. Besitos y hasta el próximo vídeo. Adiós.